Bueno, nos llamamos Miranda en homenaje a un actor argentino que tuvo su etapa de esplendor en la década de los 60s del señor Osvaldo Miranda que se caracterizaba por actuar muy bien, por ser un galán y por vestirse muy bien y ser muy caballero con las damas Nos conocimos en boliches, en discotecas y nos hicimos amigos y empezamos a encarar un proyecto musical a pesar de no tener los mismos gustos por ahí en cuanto a grupos pero nos unió a eso, que salíamos a divertirnos y así se hizo el grupo ¡Suscríbete al canal! Y después tenemos dos funciones muy grandes en Buenos Aires en un lugar que se llama Luna Park y bueno, después vamos a irnos de vacaciones y vamos a grabar el disco nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Yo siempre quise escribir sobre una orgía ¡Suscríbete al canal! 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 Llorando, de cara a la pared, se apaga la ciudad, llorando. Música Ustedes se vieron un poquito de Noche Bach, que es una noche de aniversario, porque el ballet nacional chileno cumple este año, 60 años de existencia. Me pareció maravillosa, realmente encuentro una gran obra de ballet, o sea, me encantaría que viniera mucha, mucha gente a verla, porque la encontré preciosa, la encontré excelente, los bailarines, como siempre por lo demás, pero un gran, gran trabajo. Música Había gustado de tomar la música de Bach, que es una música siempre joven, es una música antigua, pero joven, 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 y también puede ser como el rap de los años de Bach. Muy bonita, muy bonita, interesante. Lo que más me gustó, que con una música tan clásica, se llegue a un ballet moderno, en que el cuerpo está relacionado, pero son fabulosos, los felicito. Me pareció súper buena, pero he visto mejores presentaciones del bancho, es lo que estaba comentando. O sea, quizá escenografía, no sé, o haber tenido a la gente del coro y de la orquesta arriba, quizá aportaba más. Hay no solamente una mezcla de música, vas a ver ahora que hay cantantes, hay cantantes maravillosos, pero hay también momentos de poesía, y momentos donde hay la voz, que interviene, ¿por qué? Es por descifrar una frase y después hacerlo con la música, primero sin música, después con la música. Excelente, la verdad es que nos encantó, muy bueno. Me sorprendió, me gustó mucho la posibilidad de poder verlo, así que, no, realmente la expresión de los bailarines, los movimientos, la coordinación de ellos, no, me gustó mucho, realmente me sorprendió. Bueno, un saludo cariñoso para el programa de Lo Bueno Poco, y, nada, que estoy muy contenta de estar aquí en el teatro viendo esta fusión de bailarines. Por mi parte, lo que me interesa es inventar un nuevo virtuosismo, un virtuosismo que no solamente pertenezca a la danza clásica, que todo conoce, en front de saltos, todo aquello, pero también que pertenezca a una danza actual, una danza de hoy, más que todo, una danza de mañana, Noche Bach, con el ballet nacional chileno. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!